¿Qué vamos a ver en este video? Vamos a ver una aplicación de un modelo BAR a tasas de interés. Para ello, en la parte inferior ustedes pueden acceder a lo que es la base de datos y el código econométrico en el estudio. Señalar también de que en el código econométrico recomendamos dos sugerencias web para que puedan visualizar cómo estimar modelos BAR en el estudio. El primer paso que realizamos para estimar un modelo BAR en el estudio es realizar la importación de base de datos. En este caso, nuestra base de datos se va a llamar datos. De igual manera, vamos a adjuntar la base de datos a nuestro lenguaje de programación a través de la función de Attach. Si queremos visualizar nuestra base de datos, tenemos información trimestral desde el trimestre 1, 1997, a través y, en todo caso, hasta el trimestre 3 del 2020. De igual manera, el propósito es realizar un pronóstico en cinco trimestres hacia adelante. Al trimestre 4 del 2020 hasta el trimestre 4 del 2021. Nuestra serie de tiempo, nuestro vector de variables endógenas, va a estar compuesta por tres variables. La variable TEPIL o tasa de interés a tres meses de Estados Unidos. La tasa de interés de mediano plazo o tasa de interés a diez años. Y nuestra tasa de interés de largo plazo que corresponde a los bonos de Estados Unidos de 30 años. De igual manera, hemos creado algunas variables dicotómicas o variables de impulso que toman el valor de cero y uno y nos permiten corregir problemas de normalidad. Vamos a ver dónde identificar estos periodos o observaciones atípicas. Entonces, esto es un poco explorando nuestra base de datos. De igual manera, vamos a instalar la paquetería y librería de series para poder realizar nuestro análisis de series de tiempo. Una vez que hemos instalado la paquetería y librería de series de tiempo, vamos a configurar las variables de series de tiempo. Fundamentalmente, las tres variables de interés es la variable, es la variable tasa de interés de tres meses, de diez años y de treinta años respectivamente. Como habíamos señalado de forma previa, nuestra información es de tipo trimestral, frecuencia cuatro, y comienza en el primer trimestre de 1997 y termina en el tercer trimestre del 2020. Por otra parte, algo que es usual siempre en las series de tiempo es realizar gráficas, ¿no? Y esto lo podemos hacer, una gráfica elegante, a través de la paquetería y librería Gigiplot 2. Vamos a crear una secuencia de datos para la frecuencia de tiempo desde el primer trimestre de 1997 al tercer trimestre del 2020. Esto por trimestre, ¿no? En este caso tenemos 95 observaciones. Siempre debemos verificar que el número de observaciones coincida con el número de datos. En este caso, nuestra base de datos se llama datos y está en formato de tabla de datos. Entonces, realizamos una gráfica de las tres series de tiempo. En la cual, la que está con color rosado es la tasa de interés a tres meses. La que está con color verde es la tasa de interés a diez años. Y la que está con color celeste es la tasa de interés a treinta años. Podemos visualizar en tres casos de que hay un tumbo o una tendencia de las tasas de interés en el tiempo, ¿no? Una vez que hemos realizado esta gráfica, siempre es bueno graficar los datos, vamos a tener nuestra muestra. Nuestra muestra que va a ser la intersección de series de tiempo de las tres tasas de interés con el cual vamos a realizar el análisis econométrico correspondiente. Y para ello vamos a considerar dos muestras. Una muestra, la muestra uno, que corresponde a la muestra de la estimación. Y una segunda muestra para efectos de pronóstico. La muestra de estimación es hasta el tercer trimestre de 2020 y la muestra de pronóstico corresponde a la del trimestre cuatro en adelante. Vamos. Aquí tenemos nuestra muestra con las tres variables de interés. Desde 1997, trimestre uno, hasta el trimestre tres del 2020. Por el momento no vamos a utilizar esta muestra final. Y vamos, de forma, de forma posterior, vamos a realizar un análisis estadístico. Vamos a realizar un análisis de estadístico preliminar a lo que es el análisis correspondiente, ¿no? Nuestra base de datos se llama datos. Tenemos lo que son los coeficientes de correlación entre las tres tasas de interés. Y, de forma seguida, vamos a realizar toda vez de que el modelo VAR, el modelo VAR debe ser especificado en variables estacionarias. Vamos, vamos a realizar nuestro análisis de raíz unitaria con tres tipos de especificación. Si las series aparentemente no tienen una tendencia, si tienen un rumbo o si tienen una tendencia determinística. O sea, para ello vamos a utilizar lo que es la paquetería y librería URCA. Entonces, realizamos la primera prueba de raíz unitaria, que es la prueba decay-fueler aumentada, invocando a lo que es la primera variable. Y, de igual manera, vamos a dar la instrucción de un rezago largo que sea seleccionado de manera automática a través del criterio de ACAE, ¿no? En esta prueba de raíz unitaria vamos a señalar de que la tasa de interés de corto plazo tiene un rumbo, en este caso es un combo lavado. Vemos la prueba de raíz unitaria, la prueba de raíz unitaria, vemos el valor estadístico. En este caso, el primer valor estadístico es negativo y es mayor que el valor crítico, al 1%, al 5% y al 10% respectivamente. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que esta es una serie estacionaria en niveles, según la prueba decay-fueler aumentada. Esto debemos compararlo con otras pruebas de raíces unitarias, como es, por ejemplo, la prueba Philip Perron y la prueba KPSS, ¿no? Si apreciamos los resultados de la prueba de raíz unitaria Philip Perron, aquí tenemos un resultado un tanto contradictorio. El valor estadístico es 1.90, este valor de 1.90 es menor que los valores críticos, al 1, 5 y 10% significativamente. Por lo tanto, según la prueba Philip Perron, esta serie sería no estacionaria. Confirmamos con la prueba KPSS, la cual tiene la particularidad de tener las hipótesis volcadas, es decir, la hipótesis nula, la serie es estacionaria versus la hipótesis nula que la serie no es estacionaria. Esto es lo contrario de tal cual se plantea en decay-fueler aumentada y en Philip Perron. Para este caso en particular, el valor estadístico es de 0.57. 0.57 es mayor, de forma redondeada, es mayor que el valor crítico al 10% y es mayor que el valor crítico al 5% de significancia estadística. Entonces, aquí estamos rechazando la hipótesis nula al 5% de significancia estadística de que la serie es estacionaria. Entonces, tenemos dos pruebas que nos dicen que la serie no es estacionaria en niveles la tasa de interés de mediano plazo a través de decay-fueler aumentada. De igual manera, comparamos el valor estadístico con los valores críticos y podemos apreciar que ya sea según la prueba de TAU o la prueba de FI, en ambos casos los valores estadísticos son menores que los valores críticos, por lo tanto, no rechazamos la hipótesis nula de que la tasa de interés de mediano plazo o de 10 años no es estacionaria. Esta misma conclusión vamos a sacar con Philip Perron, que tiene un estadístico de menos 1.60 en términos absolutos. Este valor estadístico es menor que los valores críticos, por lo tanto, vamos a llegar a la conclusión de que, de igual forma, la serie no es estacionaria en niveles. Por ejemplo, para poder visualizar cuántos rezagos de manera automática tiene la prueba decay-fueler aumentada, podemos visualizar en la ecuación. En la ecuación podemos visualizar de que existen dos términos autoregresivos o aumentados. Y finalmente, la prueba KPSS también nos señala un valor estadístico de 0.87, el cual es mayor en todos los niveles que los valores críticos, al 10%, al 5% y al 1%. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula, hipótesis nula volcada, en este caso de que la serie es estacionaria. Entonces, de forma consistente, tanto DK Fuler aumentada, Philip Perron, KPSS, nos señalan que la tasa de interés de 10 años es una serie no estacionaria en niveles. Procedemos con el análisis para la última variable, que es la tasa de interés a 30 años, según DK Fuler aumentada. Según DK Fuler aumentada, podemos apreciar de que en la prueba existen dos términos autoregresivos o dos términos aumentados. El valor estadístico es de 0.74, según este valor estadístico, lo comparamos con los valores críticos, tau. Y en términos absolutos, el valor estadístico es menor que los valores críticos. Por lo tanto, no rechazamos la hipótesis nula de que la tasa de interés de 30 años no es estacionaria en niveles. Esto también podemos verlo a través del otro estadístico, que es el estadístico FI. Verificamos esto con las pruebas Philip Perron y con las pruebas KPSS. Según Philip Perron, la tasa de interés a 30 años, el valor estadístico es, en términos absolutos, es menor que los valores críticos al 1, 5 y 10% respectivamente. Por lo tanto, no rechazamos la hipótesis nula que la tasa de interés a 30 años es, 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 sea, no rechazamos la hipótesis nula de que la serie no es estacionaria. Y finalmente, para KPSS, aquí tenemos un pequeño error. Al parecer tenemos un paréntesis de más. Ahora sí. De igual manera, a través de la prueba KPSS, el valor estadístico es mayor en todos los niveles que el, que los valores críticos. Por lo tanto, en este caso, rechazamos la hipótesis nula de que la serie de tiempo en niveles es estacionaria. Hipótesis nula volcada. Una vez que hemos llegado a la conclusión de nuestras pruebas de hipótesis en niveles, debemos realizar nuestro análisis de pruebas de hipótesis en primera diferencia. Para ello vamos a calcular una diferencia a cada una de las variables, omitiendo lo que son los valores ausentes. Podemos graficar cada una de las series y vamos a ver de que las tasas de interés en diferencia no tienen ninguna tendencia, ¿no? Por lo tanto, al realizar nuestras pruebas de hipótesis, vamos a especificar con tendencia ninguna. Al evaluar las pruebas de hipótesis, decay fueler aumentada, vamos a llegar a la conclusión de que el valor estadístico es mayor que el valor crítico, inclusive al nivel más alto, que es el 1% de significancia estadística. Esto incluyendo cuatro rezagos o cuatro términos aumentados. Por lo tanto, vamos a llegar a la conclusión de que la tasa de interés a tres meses en primera diferencia es estacionaria. De igual manera, vamos a llegar a la conclusión a través de la prueba Philip Perron que el valor estadístico es mayor que el valor crítico en todos los niveles de significancia estadística, hasta el más alto, que es el 1%. Por lo tanto, también vamos a llegar a la conclusión de que la tasa de interés a tres meses es estacionaria en primera diferencia. Realizamos nuestro análisis para la variación de la tasa de interés según la prueba KPSS y vamos a apreciar en todos los niveles que el valor estadístico es menor que los valores críticos. Por lo tanto, hipótesis nula volcada, llegamos a la conclusión de que la serie de tiempo, variación de la tasa de interés en tres meses es estacionaria en primera diferencia. Este análisis debemos realizarlo para las otras dos variables, tanto para la tasa de interés de 10 años en primera diferencia, como para la tasa de interés en primera diferencia a 30 años. ¿Qué es lo que vamos a verificar en ambos casos? Vamos a verificar en ambas tasas de interés que según la prueba Dickey-Fuller aumentada, según la prueba Philip Perron, según la prueba KPSS, las tasas de interés son estacionarias en primera diferencia. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? llegamos a la conclusión, llegamos a la conclusión que nuestro modelo VAR debe estar conformado por variables modeladas en primera diferencia. Entonces, vamos a conformar nuestro vector de variables endógenas, le vamos a llamar vector Estados Unidos, E-E-U. y este vector va a ser una intersección de las tres series de tiempo, tasas de interés a tres meses, a 10 años y a 30 años, como primeras diferencias. De igual manera, vamos a crear un vector de variables exógenas en el cual hemos identificado, hemos identificado de forma previa cuáles serían las observaciones atípicas del modelo. En realidad, como son tasas de interés, tenemos varias observaciones atípicas para los respectivos trimestres y sus respectivos años. Una manera que podemos hacer esto de acá es estimar, vamos a ver cómo estimar un modelo VAR, estimamos un modelo VAR, luego verificamos de que hay problemas de normalidad y en el problema de normalidad identificamos cuáles son los residuos donde tenemos las observaciones atípicas. Entonces, de igual manera, vamos a considerar nuestra muestra, vamos a considerar nuestra muestra de variables exógenas que le vamos a llamar muestra EXO, donde vamos a tener las variables atípicas y esta muestra la vamos a dividir en dos. Un periodo, vamos a dividir un periodo para la estimación hasta el tercer trimestre del 2020 y un segundo periodo para el pronóstico. Entonces, podemos apreciar que tenemos una muestra para la estimación que va desde 1997, trimestre 1, hasta el último trimestre, hasta el trimestre 4, al 2021, para efectos de pronóstico y tenemos una segunda muestra que esto es para el periodo de pronóstico, ¿no? Esto es desde el trimestre 4, 2020, hasta el trimestre 4 del 2021. Entonces, de esta forma, estimamos nuestro modelo VAR, para ello debemos instalar lo que es la paquetería y librería ATSA y VAR. ¿Cuál es el primer elemento que vamos a realizar? Lo primero que vamos a realizar es determinar cuál es el tamaño óptimo del rezago, ¿no? En este caso, por ejemplo, vamos a mencionar que nuestra variable, nuestro vector de variables endógenas es Estados Unidos, que son las tres tasas de interés. Vamos a considerar un nivel máximo de rezago, de ocho rezagos, y vamos a especificar de que el modelo VAR tenga una constante y de que hay variables explicativas. En este caso, son variables de impulso. De forma inicial, podríamos seleccionar un modelo VAR sin variables de impulso y determinar el tamaño óptimo del rezago. Sin embargo, sin embargo, podemos tener problemas de normalidad y por lo tanto, es que incluimos las variables dicotómicas. En este caso, vamos a instalar la paquetería ATSA y la paquetería VAR y vamos a seleccionar el tamaño del rezago. En este caso, podemos visualizar dónde se minimizan los errores, dónde se minimizan los criterios. Aquí debemos tomar dónde es el valor más negativo. Por ejemplo, por ejemplo, para Akaik, tenemos que el valor más negativo está en el rezago 5, según el criterio de Akaik. 8.76 es el valor más negativo. Y, por ejemplo, para el criterio de Hanan-Queen y de Schwarz, el valor más negativo está en el segundo rezago. ¿Qué significa esto? Significa que podemos tener dos modelos VAR, uno con cinco rezagos y otro con dos rezagos. Con el propósito de capturar el cuarto trimestre, vamos a estimar un modelo VAR con cinco rezagos. ¿Qué es lo que consideramos? Consideramos nuestro vector de variables endógenas, EEUU, ¿no es cierto? Consideramos un tamaño de cinco rezagos según criterio de información de Akaik. Y en nuestro modelo vamos a asumir de que existe una constante y de que existen variables explicativas. ¿Ok? que estos son variables de impulso. De esta forma tenemos las estimaciones de los modelos VAR. Tenemos las ecuaciones, tenemos tres ecuaciones para la primera variable que es la variación de la tasa de interés de corto plazo para la segunda variable que es la tasa de interés de mediano plazo y para la tercera variable que es la tasa de interés de largo plazo. Usualmente en los modelos VAR no nos interesan mucho los coeficientes porque nos interesa funciones de impulso respuesta, nos interesa análisis de composición de varianza y nos interesa la causalidad de Granger. Podemos verificar cuántas observaciones tenemos, tenemos 94 observaciones. Nuestra muestra de igual manera podríamos como hemos visto de forma previa visualizar a través de la función summary los resultados del modelo econométrico para cada una de las ecuaciones. ¿Cómo podemos saber dónde están los errores atípicos? Básicamente en primer lugar podemos graficar los residuos. En este caso podríamos identificar los periodos donde tendríamos las observaciones más atípicas si es que queremos determinar outliers o valores atípicos y de igual manera podemos realizar un análisis de normalidad multivariado. Recordemos que un supuesto importante dentro de la econometría es que los residuos deben ser deben tener de forma multivariada una distribución normal. ¿Cuál es la hipótesis nula? Según la prueba Harkevera multivariada la hipótesis nula es que los residuos tienen una distribución normal. Podemos ver de forma multivariada podemos ver de que el p-value o la probabilidad es mayor que el 10% por lo tanto llegamos a la conclusión de que los residuos tienen una distribución normal de forma multivariada de igual manera podemos ver a través de la asimetría y podemos ver a través de la curtosis en cual su probabilidad de igual manera es mayor que el 10% si tuviéramos problemas de normalidad por ejemplo podemos extraer los residuos del modelo econométrico simplemente llamando por ejemplo a través de la función resid a través de la función del modelo llamado PAR2 en formato de tabla de datos y de esta manera podríamos realizar un análisis residual si quisiéramos identificar por ejemplo observaciones atípicas o residuos donde tengan donde estén más pronunciados de hecho podríamos de esta tabla de datos podríamos obtener los residuos podríamos obtener los residuos de manera individual y podríamos aplicar pruebas de normalidad Harkevera o Shapiro-Wilk de forma individual no en todos los casos podemos identificar aquí debemos ejecutar primero este debemos verificar que de forma individual cada ecuación tiene un comportamiento normal aquí debemos corregir el nombre ahora sí y si quisiéramos identificar cuáles son las variables de impulso tendríamos que identificar en ecuación por ecuación si básicamente existe alguna observación que supera las tres desviaciones estándar y por lo tanto de esa forma identificar la observación atípica otro supuesto importante también que debemos verificar en los modelos VAR por lo menos para cuatro si nuestras variables son trimestrales por lo menos para cuatro trimestres evaluar la hipótesis nula de que no existe autocorrelación siempre debemos verificar de que el p-value sea mayor que el 10% para no rechazar la hipótesis nula de no autocorrelación ya sea en cuatro rezagos en tres rezagos en dos rezagos o en un rezago respectivamente de igual manera otro supuesto importante que debemos verificar que debemos verificar en los modelos VAR es que no exista heterosedasticidad de forma multivariada en un rezago en dos rezagos podríamos hacer en tres rezagos y hasta en cuatro rezagos de igual manera podemos verificar también de que nuestros parámetros a través de mínimos cuadrados ordinarios CUSUM sean estables en el tiempo que no sobrepasen las bandas de confianza y finalmente otra prueba importante también que debemos verificar en los modelos VAR es que sus raíces inversas estén dentro del círculo unitario esto significa de que todas las raíces deben ser menor que la unidad si nuestro modelo VAR tiene una distribución normal en sus residuos si no tiene autocorrelación si no tiene heteroseasticidad y si es estable con raíces unitarias dentro del círculo unitario podemos utilizarlo ahora sí el modelo VAR para realizar causalidad de Granger y para realizar análisis de función de impulso respuesta y de composición de varianza aquí tenemos dos tipos de pruebas según el estudio en la primera tenemos realizamos la primera prueba de causalidad de Granger donde debemos invocar al nombre del modelo VAR y vamos a apreciar aquí en el primer caso que vamos a apreciar que la variable en este caso la variación de la tasa de interés de corto plazo no está explicada o causada o no causa Granger a las variables variación de la tasa de interés de mediano plazo y de largo plazo en este caso cuál es la probabilidad la probabilidad es menor que el 5% por lo tanto aquí rechazamos la hipótesis nula de que la tasa de interés de corto plazo no causa Granger a la tasa de interés de mediano y largo plazo respectivamente esto podemos hacerlo también a través de términos autoregresivos como también en mecanismo contemporáneo o al mismo o de forma instantánea en la cual también rechazamos esa hipótesis nula para ver la segunda prueba de causalidad en la cual la causa viene a través de la tasa de interés de mediano plazo cuál es la hipótesis nula la hipótesis nula es que la tasa de interés de mediano plazo o de 10 años no causa Granger a la variación de la tasa de interés de 3 meses y de 30 años respectivamente esta hipótesis es rechazada entonces la tasa de interés de 10 años sí causa Granger a esta otras otras dos variables y finalmente tenemos el análisis de causalidad de la tercera variable que es la tasa de interés que es la tasa de interés de largo plazo en la cual se plantea la hipótesis nula que la tasa de interés de 30 años no causa Granger a la tasa de interés de de corto plazo de 3 meses y de 10 años por lo tanto también esta hipótesis es rechazada entonces decimos de que entre las tasas de interés en suma sí tienen una causalidad entre ellas otro elemento importante a través de los modelos VAR es que podemos ver podemos explicar en 8 trimestres hacia adelante podemos definir si son 10 12 20 la función de análisis de descomposición de varianza en este caso tenemos el primer análisis de descomposición de varianza para la primera variable la cual en un periodo de 8 trimestres básicamente está explicada por sus propias innovaciones y en segundo lugar está explicada por las innovaciones de la tasa de interés a 30 años hasta un 16% luego tenemos el segundo análisis de descomposición de varianza para la segunda variable en el cual esta variable básicamente de igual manera está explicada por por sí misma tiene la mayor variabilidad y en segundo lugar estaría explicada por la variación en la tasa de interés de corto plazo hasta cerca de un 20% y en menor y en menor por la variación de la tasa de largo plazo y finalmente tenemos en el análisis de composición de varianza la variación de la tasa de interés a 30 años la cual en mayor medida está explicada por la variación de la tasa de interés de 10 años entre alrededor de un 70% en promedio y en segundo lugar está explicada por la tasa de interés a tres meses o de corto plazo alrededor de un 15% y en una misma magnitud por la misma variable como tal de igual manera otra aplicación importante que existe dentro de los modelos var es la función de impulso respuesta en la cual vemos como el shock de una variable afecta a las otras variables en este caso apreciamos un shock positivo de la variación de corto plazo la cual tiene un impacto positivo y estadísticamente significativo sobre la variación de la tasa de interés de 10 años y de 30 años respectivamente en un trimestre hacia adelante toda vez de que las tres líneas están por encima de 0 hasta un trimestre hacia adelante de igual manera evaluamos la función de impulso respuesta para un shock positivo en la variación de la tasa de interés de 10 años la cual tiene un impacto estadísticamente igual a 0 igual a 0 sobre la tasa de interés de corto plazo y un efecto positivo y significativo en un trimestre hacia adelante recordemos aquí las tres líneas están por encima de 0 lo cual también significa un efecto significativo en un trimestre hacia adelante y de igual manera un efecto negativo hay una relación inicialmente positiva y después negativa en el segundo trimestre hacia adelante siempre debemos verificar para que exista un efecto positivo las tres líneas deben estar por encima de 0 y para que exista un efecto negativo deben estar las tres líneas de manera conjunta por debajo de 0 según el número de periodos trimestres en este caso todavía es que nuestros datos son de forma trimestral hacia adelante y finalmente realizamos un análisis de impulso respuesta asumiendo un shock positivo en la variación de la tasa de interés de 30 años cuál es el efecto sobre la variación de la tasa de interés hay un efecto negativo y estadísticamente significativo hasta cuatro trimestres hacia adelante y sobre la variación de la tasa de interés de 10 años básicamente el efecto es igual a 0 o es no significativo toda vez que las tres líneas de manera conjunta no están ni no son ni mayores a 0 ni menores a 0 y finalmente una vez que hemos realizado análisis de función de impulso respuesta análisis de descomposición de varianza análisis de causalidad de Granger lo que hacemos es utilizar el modelo econométrico para fines de pronóstico como tenemos un vector de variables explicativas o x debemos utilizar lo que es la función de un bar si no tuviéramos variables explicativas esta función la omitimos luego seleccionamos el nombre del modelo econométrico del modelo bar en este caso nuestro nombre se llama modelo bar 2 vamos a realizar un pronóstico de 5 periodos hacia adelante a un nivel de confianza del 95% en tal sentido podemos tener nuestra predicción en formato de tabla para cada una de las variables del modelo bar son tres variables de tasas de interés expresadas en primera diferencia donde tenemos donde tenemos el pronóstico tenemos el valor inferior y tenemos el valor superior como también podemos tenerlo en formato de gráfico aquí tenemos un gráfico conjunto de igual manera podemos realizar también gráficas podemos realizar también gráficas o fanchar de manera individual para cada una de las variables correspondientes que es lo que vamos a invocar en cada una de estos gráficos de pronóstico vamos a invocar al nombre del modelo al nombre de la predicción y vamos a invocar al nombre de la variable endógeno podemos personalizar incluyendo lo que es el título del gráfico el rótulo en el eje de las X el rótulo en el eje de las Y de forma default debemos señalar la cantidad de observaciones en este caso queremos que nos grafique desde la observación 90 hasta la observación 99 por ejemplo pudiera yo inclusive modificar si quiero que se grafique desde la observación 80 esto incluye lo que ya es el pronóstico hacia adelante y de esta forma podemos utilizar el modelo VAR también para realizar predicciones en nuestras variables ya sea de forma conjunta o de forma individual y esta es la forma como realizamos una estimación de un modelo VAR en R estudio de la ¡Gracias!